Con ganas del castillo, luego de una participación espectacular en los Latin Grammy que se han celebrado en la ciudad de Sevilla. Felicitaciones por todo lo que has alcanzado con esta doble nominación y nos llamó muchísimo la atención el papel que desempeñaste en calidad de presentadora. Sorpresa, también conviene felicitarte. Muchas gracias, bueno, yo nunca había presentado un programa o unos premios tan importantes como son los Latin Grammy y fueron ocho categorías y bueno, quedé ahí un poquito tuyida, pero ajá, no me muero de hambre siendo presentadora, sí. ¿De qué saliste tuyida? No, que tú sabes que las cositas a veces uno se confunde, pero no salió todo a la línea. Te vimos como siempre espontánea, original y yo creo que esto nunca había pasado en la historia de los Latin Grammy y mira que ya llevamos 24 ediciones. Me encantó. Que alguien apareciera y con una personalidad, como lo decía, tan original, pues acaparara la atención hasta tal punto de otorgarte esa responsabilidad de hacer esas presentaciones. ¿Qué se siente anunciar el ganador de un Grammy? Bueno, es algo increíble porque, o sea, te conectas primero con el premio, segundo, es algo que uno no suele hacer como cantante y qué orgullo que la Academia Latina lo tenga en cuenta uno para este tipo de cosas, aparte de la música, presentar a otros colegas de la música, ya sea vallenato, otro género, me encanta. Estoy feliz. Ara, ¿en qué momento surgió esa posibilidad de ser presentadora también? No, eso fue de la noche a la mañana, un momentico, me dijeron, tú vas a presentar, ¿cómo así? ¿Estás dispuesta? ¿Puedes? Claro que sí puedo. Vas a leer un teleprompter, bien chévere, espectacular y tienes que ser tú. Entonces traté como que de selló. ¿De qué han servido entonces estos premios Grammy? Esto es una experiencia increíble, esto es una experiencia increíble. Le doy gracias a Dios solamente con estar aquí, conocer gente, hacer buenas relaciones. Me llevo un premio gigante en mi corazón, una experiencia. ¿Qué viene en la carrera de Ana del Castillo? Viene un CD nuevo, vienen giras internacionales, estoy grabando otra vez el CD y entonces otro CD nuevo, entonces para que ustedes lo escuchen. Una entrevista para Latinos Televisión y Olímpica Estéreo, Valledupar. Así que es el momento de que le envíes un mensaje luego de esta noche extraordinaria en Sevilla, España. Ahí te están escuchando y viendo también toda tu gente en Valledupar. Es un mensaje muy especial para mi gente de Valledupar, Colombia, el mundo, acá en Sevilla, España. Le mando un beso a Ana del Castillo y me encantó esta experiencia. Gracias por todo el apoyo. Ana, felicitaciones una vez más. Muchas gracias, Ondo. Ahí la tienen.